El tema de la asamblea que fue hace 15 días atrás más o menos, fue con todo un éxito, donde pudimos ponernos de acuerdo todos, ¿no es cierto?, para que esto siga adelante. ¿Y te eligieron a vos como presidente? Sí, ya hace dos años yo era vicepresidente, y quedé como presidente porque el presidente que estaba actual tuvo un problema de salud y no pudo seguir. Así que por eso seguí yo encabezando como presidente. ¿Y hubo así que empujarte o no? Fue un sí, está bien, tomo este cargo. Yo primero estaba en deciso, pero la gente que estaba ahí en la comisión quiso que fuera yo el presidente, así que digo, bueno, vamos a probar a ver qué es lo que pasa. ¿Y quiénes están por lo menos los principales cargos acompañando en esta nueva comisión? Está Alicia Balinotti, José Molinari, Mónica Marengo, Mirko Eschel como vicepresidente, Silvia Romero. Bueno, somos un grupo que tiramos todos parejos para ver qué es lo que logramos llegar a fin. Con la responsabilidad esta de mantener las tradiciones vivas, que es todo un desafío en nuestras épocas. Sí, sí, tratamos de llevar eso a cabo, que no se pierda nuestra cultura, de todo eso. En la asamblea de este año no hemos hecho reelección de autoridades porque se renuevan cada dos años y renovamos la comisión directiva el año pasado. Así que en realidad fueron dos asambleas que se hicieron. Una ordinaria, que fue la que se hizo para la aprobación de la gestión de la comisión actual por todos los miembros socios del mangrullo, que no tuvimos problemas, se aceptó el balance, memoria, informe del órgano fiscalizador, todo bien. Y tras cartón, pasada una hora, hicimos una asamblea extraordinaria cuyo objetivo era la modificación del estatuto social. Un artículo particularmente, que es el que se refiere a la disolución de la institución y a dónde van a ir afectados los bienes propios de la institución una vez ésta se disuelva. Eso había que modificarlo según requerimientos de AFIP a los efectos de poder tener la exención en impuesto a las ganancias. Simplemente por eso. Lo demás fue todo hecho con absoluta regularidad. Tenemos todas las cosas al día en personas jurídicas. Todos los años presentamos la documentación. Así que en ese aspecto estamos muy bien. Somos una institución de las pocas que hay, que tienen todos, todos los papeles al día. Y además, pienso esto, ¿no? Valorar el labor de ustedes, el involucramiento, y para sostener, digo, instituciones que siempre es muy complicado. Sí, obviamente lleva esfuerzo personal, trabajo. Yo tengo la suerte de haber ejercido toda mi vida como contadora y por lo tanto puedo colaborar haciendo los balances. Tengo amigas muy predispuestas que me ayudan a hacerlo y que además lo firman y no nos cuesta porque certificar un balance hoy en día es un costo muy importante. Además, hay otra cosa que quiero mencionar, es que las municipalidades pueden inscribirse en la Inspección General de Personas Jurídicas para hacer las certificaciones, todas las certificaciones que necesiten las instituciones sin fines de lucro. Bueno, la Ciudad de las Rosas todavía no está adherida, pero bueno, yo ya le hice llegar al secretario, que es Ramiro, todo lo que necesita para poder hacerlo. Y realmente sería súper importante que lo pudiera hacer la municipalidad porque es un costo muy grande que las instituciones deben afrontar porque hay que certificar firmas, certificar fotocopias, certificar y certificar y la verdad es un costo que nos demanda mucho esfuerzo. Bueno, felicitaciones y seguramente vendrá mucho trabajo de cara al futuro, así que a ponerle muchas ganas. Sí, sí, claro que sí, que le vamos a poner todas las ganas que tenemos. Bueno, yo otra cosa que quisiera destacar, el presidente junto con su hijo, que también forma parte de la comisión, van permanentemente a las jineteadas que se hacen en los alrededores o bastante lejos, y Juan Chávez ha sido multipremiado en un montón de exhibiciones de jineteadas. Así que bueno, es un orgullo para nosotros tenerlo no solamente en la ciudad, sino siendo parte del mangrullo.